Traigo un pendiente contigo Dicen que tú andas con otro ¿Qué me piensas vacilar? Voy a avanzar a tu potro Quiero enseñarlo a aguantar Tal vez hablo por despecho o tal vez de puro ardor Pero yo tengo derecho a conservar nuestro amor Así es que mucho cuidado de tus acciones mujer Este amor atravancado Yo no lo voy a perder Voy a decirle que te amo Que eres mi felicidad ¿Sabes por qué le reclamo? Yo le diré la verdad Le contaré nuestras noches Llenas de mucha pasión ¿Qué importa que aquí la moches? Si dejo a ver a la traición Tal vez hablo por despecho o tal vez de puro ardor Pero yo tengo derecho a conservar nuestro amor Así es que mucho cuidado de tus acciones mujer Este amor atravancado Yo no lo voy a perder 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 Yo no lo voy a perder